Hola, saludos a todos, aquí señor extemporáneo, extempo para los amigos, ¿cómo estáis? Estamos en Darkest Dungeon para hablar de la Antiguaria, es una guía de Darkest Dungeon y en ella vamos a tratar ya la última clase, después de haber hecho varias guías, vamos a hablar de la última clase que me quedaba por comentar, que la sacaron hace dos meses o así, ¿no? Y que, bueno, la verdad, es una de las clases quizá más complejas de saber cómo usar y que genera bastante discusión sobre si es más, menos útil, si ha sido la última en añadirse al juego, ha sido la última en la que la han puesto en el roster y ya sabéis que, bueno, en Antiguaria, pues se le añadieron como, bueno, una clase que se crearon, pues los, la gente que, que ayudó a iniciar el juego, ¿no? Y bueno, se diseñó, el diseño original es una clase que no es, bueno, no es, aporta utilidad al grupo en el que vaya, pero no aporta poder ofensivo, prácticamente nada de poder ofensivo, por no decir nada, en comparación con otras clases, por supuesto, tiene algunas habilidades ofensivas, pero la mayoría de ellas son de apoyo y de, bueno, de, de apoyo y, sí, de apoyo y defensivas, ¿no? Se podría decir. Y aún así, la mayoría de ellas de apoyo y defensivas o de cura, por ejemplo, esta sería, la consideraríamos de apoyo. Aún así, aún siendo apoyo y defensiva, la mayoría de sus habilidades le pasa igual que las de ataque, no son de gran apoyo ni, bueno, ni especialmente destacables. Hombre, alguna se puede, comentar alguna que sí que puede destacar un poquitito, pero vamos, tampoco son excepcionales, ni mucho menos. Lo que sí que destaca más que por sus habilidades activas es por lo que aporta en el grupo, eh, que lo explicaré en este vídeo, para los que no conozcáis mucho la clase, a lo mejor si estáis empezando el juego, y bueno, para los que no conozcáis también a lo mejor, eh, pues, también, a lo mejor os gusta esta clase o queréis comentarme algo de ella, de lo que vaya a comentar aquí, pues, lo podéis hacer, como siempre, pues, en los comentarios. Eh, nada, vamos a empezar con la clase, y como estaba diciendo, lo que más aporta, sobre todo, es en un grupo, antes de empezar con sus habilidades, es decir, que cualquier, en cualquier grupo que vaya, aportará, eh, mucho más botín, pasivamente. ¿Cómo os explica eso? Bueno, simplemente porque si abrís cualquier curio, eh, con éxito, ¿no? Pues, usando, pues, lo que compráis para ponerlos en los curios, o incluso si son bolsas, sacos, hasta antorchas, las antorchas normalmente cuando se abren, dan una antorcha, a no ser que haya poca luz, que dan algo de, pueden dar, pues, un, pues, un emblema, lo que sea, alguna herencia de estas, pero normalmente solo da una antorcha, pues, si la abrís con una anticuaria, dará eso, y aparte de ello, tiene la posibilidad de dar, eh, una reliquia. Esa reliquia, al final de la misión, si tenéis éxito, por supuesto, la podéis, eh, intercambiar, bueno, si intercambia automáticamente por dinero, que se va sumando. Como ya sabéis, el dinero en Darkest Dungeon es uno de los recursos más preciados, porque, eh, yo me incluyo, normalmente la gente está escaso de él, y con el dinero, pues, eh, se mejora en equipos, de personajes más, quizá más útiles, eh, ofensivamente que la anticuaria, y se mejoran equipos, habilidades, eh, bueno, ya sabéis, eh, se también, también se compran provisiones para iniciar misiones, o incluso podéis comprar triques, si no tenéis, no los tenéis en ese momento, lo podéis comprar con, con dinero. Entonces el dinero es muy útil, y la anticuaria puede ayudaros a conseguirlo. Para ser sinceros, antes de continuar, la verdad es que esta clase, yo la pondría, como la clase que menos me gusta, pero no estoy diciendo que no sea útil, ni que sea práctica, no, simplemente es la que menos me gusta, porque, bueno, no es espectacular en sus ataques, no es, eh, especialmente, sí que es algo táctica, pero no es quizá de las que más me gusta, pues, eh, combinar ataques, planear estrategias, etcétera, en el combate. Sí que es cierto que tiene mucha estrategia, eh, pues, como es una anticuaria, pues, a la hora de planificar, recoger tesoros, me explico. Otra cosa que pasivamente aporta la anticuaria, casi voy a hablar más de sus pasivas que de las activas, otra cosa que pasivamente aporta la anticuaria, es, eh, ya sabéis que cuando hacéis una misión, el tope de dinero, en los cuadros que salen debajo, el tope de dinero que se pueda acumular, me parece que es del orden de 1500 monedas de oro. Con la anticuaria, eh, esas 1500 suben a 2000. Por otro lado, las reliquias, eh, se pueden acumular hasta 10, si no recuerdo mal, y hay dos tipos de reliquias, las reliquias, eh, normalitas, mmm, creo que son 250 de oro, lo que vale cada una, y las reliquias extraordinarias, valen 1000, de, pues, eh, se puede intercambiar por 1000 de oro cada una. Para que os hagáis una idea, 1000 de oro es lo que vale, pues, eh, las joyas de mayor nivel, que os pueden salir en el loot, pues, un rubí, un zafiro, eso, una reliquia rara, os lo da, y también se puede acumular hasta 10. Los rubíes y los zafiros se los acumulan, si no recuerdo mal, hasta 3, eh, si no, si mi memoria no me falla. Entonces, potencialmente, con una anticuaria, podéis obtener mucho, mucho dinero, solamente, pues, eh, con las reliquias que os salgan, y aumentando el tope de dinero que podéis llevar en, en las casillas. Es como si llevara bolsillo, ¿verdad? La anticuaria, pues, que podéis usar en vuestro beneficio y guardar más cositas. Pero eso lo compensa, bueno, lo compensa, eso se contrarresta, mejor dicho, por su, porque si la lleváis en un equipo, obviamente tenéis que ocupar una plaza con ella, de los cuatro que podéis llevar, y porque sus habilidades, como estaba diciendo antes, no son nada, bueno, son muy, son mediocres, la mayoría de ellas, todas, exceptuando quizá protégeme y tampoco es gran cosa, la mayoría son mediocres. Por ejemplo, cuñalada nerviosa, tiene una modificación de crítico irrisoria, un 2% a nivel 4, ¿veis? Y creo que no sube mucho más. No lo puedo mirar ahora porque está tratándose, pero no creo que suba más del 3, que es muy poco. No tiene modificador ni nada, la precisión tampoco es muy allá. El único ventaja que tiene esta habilidad apuñalada nerviosa es que es, es como el, la apuñalada del bufón, ¿no? Afecta las tres primeras posiciones y da igual, la podéis usar de todas las, vuestras posiciones, o sea que en ese sentido no va mal. Va por el solucerante, la podéis usar de todas las posiciones y afecta a las cuatro enemigas. Es un, no hace daño, eh, bueno, hace muy poco daño, un 25%, lo que se salva, ¿no? Son 75% de penalizaciones. El crítico igual que esta, una birria. Y mete infección. El problema es que la infección que mete es patética, son tres puntos de daño, eh, creo que llega a los cuatro, a nivel cinco. Me parece que sí, corregirme si me equivoco, pero aún así, la, por ejemplo, la médico de la plaga, a los, al cinco son seis, por ejemplo. Y también la ladrona de tumbas, al cinco, a nivel cinco de habilidad son seis de puntos de daño por infección. Lo que sí que es verdad es que mete un, puede meter, no mete siempre, pero puede meter un debufo que hace que el enemigo que le afectéis tenga menos resistencia a la infección. Por lo tanto, se puede combar con otra anticuaria. Si queréis llevar dos anticuarias en el equipo, pues se puede combar con otra anticuaria, que es un poco, bueno, pues sería una táctica un poquito arriesgada, ¿no? Bueno, en fin, podéis matar al enemigo de aburrimiento también. No, eh, se puede combar, por ejemplo, con una ladrona de tumbas o con la misma médico de la plaga, para que sea más fácil de meter, eh, la plaga a enemigos que sean difíciles de, eh, de meterle plaga, por ejemplo, en el bosque, etc. Bueno, ya hablaremos un poco más adelante de eso. Al suelo es una habilidad totalmente defensiva, solo afecta a la, a la anticuaria y hace que se retrase una posición y le aumenta la evasión y la velocidad. Le aumenta mucho, eso es cierto, la evasión y velocidad. La clase de por sí es una clase bastante rápida, eso es verdad, aunque tiene un daño base patético. A ver, por ejemplo, os voy a enseñar el daño base con el que empieza 3-5, a nivel 0, por ejemplo, eh, a ver si encontré otra clase a nivel 0, si no me voy a la, por ejemplo, eh, un médico de la plaga a nivel 0 tiene 4-7 y es la que menos daño base tiene de todas las clases, hasta la fecha era la que menos tenía, ahora es, bueno, no, el que menos tiene es el maestro de canes, pero bueno, maestro de canes, fijaos, tiene 5-8, bueno, ahí está, ahí está la cosa, ya tiene más. Lo que quiero decir es que el daño base de la médico de la plaga es una patata, 3-5 no es nada, el crítico es una patata, o sea que ofensivamente es una, es un petardo esta clase. Pero, bueno, eh, es rápida, eso es cierto, y con esta habilidad mejoráis la velocidad y la evasión, y la evasión que tienen tampoco, no es mala, no es para nada mala. Por ejemplo, aquí tiene un 20, un 25, eh, a nivel 4 aquí, o sea que se puede subir bastante más. Aquí, por ejemplo, sería, eh, sería, eh, un 40% de evasión, no está nada mal, está bastante bien. Entonces, bueno, para que no le den golpes, a lo mejor no golpea bien, pero, bueno, puede esquivar bastante bien los golpes, sobre todo con esta habilidad. Retrasa un anticuario en oposición que puede ser útil en ocasiones para recolocar vuestro equipo y para acceder a estas dos habilidades, bueno, a estas dos, a vapores fortificantes y a vapores vigorizantes. Estas dos solo se pueden usar, eh, son armas restringidas posicionalmente en la anticuaria, solo se pueden usar detrás de las dos últimas posiciones de vuestro equipo y son habilidades de apoyo. Esta cura a cualquier, eh, a cualquier miembro de vuestro equipo, era una cura muy mala, equivalente, sería equivalente a la cura de la doctora de la plaga, pero, obviamente, sin, sin sanar de, pues, de venenos o de, o de sangrados, por lo tanto, es menos útil. Pero bueno, sí que saca de las puertas de la muerte y está ahí. Eh, vapores vigorizantes, da un 9% de evasión a todo el grupo. Esta habilidad es muy buena, bueno, muy buena, es, es bastante buena para ser una habilidad de, eso, de la anticuaria, y da evasión a todo el grupo. Veis que a nivel 4 es un 9, pues a nivel 10 sería un 10. Por ejemplo, se, podría combinarse bien con la, con la habilidad del, del, del hombre de armas, esta de esquivar, que le da 9 de evasión a nivel, a nivel 9. ¿Dónde estaba la anticuaria que estaba usando? De ejemplo, aquí. Entonces, bueno, da un poquito más de evasión, ¿cierto? Aunque solo das estadística de evasión. Esta, protégeme, también da evasión. Estas son acumulables, esta con esta, y lo que pasa es que esta solo afecta a un jugador. Es una habilidad, es la habilidad clave, yo diría, de la anticuaria, para sobrevivir por lo menos, y para ayudar más al grupo. ¿Por qué? Bueno, esta habilidad pone protección a uno de vuestros jugadores, da igual donde esté, y le aumenta la evasión. Eh, pero no es la protección, no es un, una guardia como tal. Es decir, no va a recibir el golpe, no guardia la, no hace la guardia la anticuaria a quien se la ponga, no, al contrario. Eh, a quien, con quien usáis esta habilidad, con el personaje que uséis esta habilidad, ese personaje, en un golpe individual, la anticuaria va a recibir, no, la anticuaria no va a recibir el golpe, lo va a recibir él por la anticuaria, y estas estadísticas, eh, bueno, las va a tener ese jugador, bueno, ese personaje al que habéis puesto el protégeme. Va a tener más 27 de protección, y más 5 de evasión. Eso está muy bien, porque, por ejemplo, podéis transformar en tanques clases que no son tanques, eh, por ejemplo, bueno, en tanques, hacerlas más duras. Por ejemplo, un cazarrecompensas, o incluso un, una abominación, serían mucho más duras con esta habilidad. Eh, en un cazarrecompensas, además, le daréis evasión, que está muy bien si podéis, eh, combinarlo con, con el riposte, avancer el duelista. Eh, ¿qué más? Una cosa importante de esa habilidad, es que con cualquier jugador que la uséis, va a superponerse a cualquier otro guardia que le hayan puesto antes. ¿Qué quiere decir eso? Que si lleváis, por ejemplo, al mismo equipo un maestro de armas, y ese maestro de armas ha puesto la guardia a ese jugador, esta habilidad se va a superponer a esa guardia, ¿de acuerdo? Entonces, incluso si lo aplicas a un maestro de armas, esta habilidad se va a superponer a esa guardia, y el maestro de armas ya no va a hacer la guardia que estaba haciendo, va a hacer esta guardia, es decir, que va a guardar, guardear, a la anticuaria. Es un poquito complicado, pero en realidad simplemente tener en cuenta que como es una habilidad, se podría decir, del mismo tipo que la guardia, una guardia normal, que al fin y al cabo lo único que tiene guardias es el, los únicos que tienen guardias son el maestro de canes y el hombre de armas, la última guardia se superpone a la otra, simplemente eso. Entonces, eso sí, las estadísticas sí que van a permanecer, es decir, que por ejemplo, si el maestro de canes se ha puesto evasión poniendo guardia, va a sumarse esta evasión y esta protección. Si el hombre de armas se ha puesto en protección, va a sumarse esta protección, aunque pierda la guardia a quien estuviera guardiando antes. Eso de tenerlo en cuenta, porque ya sé que es complicado de entender, pero bueno, creo que ha quedado claro en mi explicación. Eso es algo que hay que tener en cuenta, pero bueno, es la mejor habilidad yo creo de la anticuaria, porque permite, por ejemplo, a una Gelion, que a pesar de que yo muchas veces la califico de tanque, en realidad tampoco tiene tanta salud, aunque vale bastante bien, pero no tiene tanta, tanta salud, la anticuaria le puede hacer una clase tanque de verdad, poniéndole protección. Pero bueno, es una de sus mejores habilidades. Y esta que no lo he comentado, porque es otra de las que afecta a todo el grupo, igual que las de antes, es polvos cegadores. Bueno, afecta a todo el grupo, no, perdón. Afecta, puede usarse de todas las posiciones, con todas las posiciones enemigas. Esta con la última no, pero bueno, las otras se podían usar desde todas y bueno, y si eran ofensivas se pueden usar con todas. Es ofensiva esta habilidad, pero no hace daño ninguno. Entonces, lo que sí que es verdad que pone debuff a un solo enemigo, uno de vuestros enemigos de los cuatro de delante, y le quita mucha precisión, eso es verdad. Pero claro, primero tiene que entrar el debuffo, ¿no? Ya sabéis que a niveles altos los personajes suelen resistir bastante bien los debuffos, los enemigos, quiero decir. Entonces, las posiciones favoritas, pues de la anticuaria, preferiblemente las tres posiciones, exceptuando la primera, las tres posiciones del final. Básicamente eso. Si la lleváis con al suelo, podéis a lo mejor jugar un poquito, si tenéis otra clase, pues cambiar de segunda a tercera con la anticuaria para que la clase que esté en cuarta se mueva y eso. Pero vamos, tampoco, si la queréis llevar yo, la posición preferida yo diría que es la tercera o la cuarta. Sería lo ideal. Como veis aquí está mucho más marcada y con razón. Veis que puñalada nerviosa y eso es una buena cosa de la anticuaria, se puede usar en casi todas las posiciones. Bueno, si pensáis que esta clase no es ofensiva, diréis, ¿por qué tiene dos habilidades ofensivas? O sea, ¿qué hacen daño? Bueno, porque ya sabéis que a veces un enemigo se queda muy poca, muy poca vida. Entonces, si le toca a la anticuaria el turno y es primordial matar a ese enemigo porque en el siguiente turno puede hacer mucho daño, tiene tan poca vida y la anticuaria está ahí y no queréis desperdiciar un ataque más poderoso de otro jugador, pues quizás os podéis plantear usar alguna de estas dos habilidades para matarlo, ¿no? Puñada nerviosa lo mataría a ese jugador, si está en las tres, perdón, a ese personaje, si está en ese enemigo, si está en las tres primeras posiciones, iba a poder solucionar antes, lo mataría y además si tiene poquita vida y le hace el veneno, pues el daño que le queda, muy poquito, en tres puntos, pero si le hace el veneno al daño que le queda, no dejaría cadáver. Entonces, bueno, es otra utilidad, por decirlo así. Como os he dicho, esta clase está pensada para ser totalmente de apoyo y de apoyo monetario. No está pensada para hacer daño, incluso tampoco está pensada para curar. Ahora os voy a decir un poquito... Tiene algunos avalorios, que los tengo todos, los avalorios de anticuaria, que, bueno, no están nada mal, pero tampoco la hacen destacar demasiado, en contra de lo que podría parecer. Este avalorio, la vela de vida, le mejora un 50% las curas, pero tampoco no penséis que la va a hacer una curadora real, no, 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 para nada. Ahora mismo cura tres puntos, no, perdón, tres puntos no, cura, sí, dos, tres puntos. Esto a lo mejor le puede hacer que cure cinco puntos, a lo mejor diez, si sale crítico. Recordad que el crítico, no es una clase que tenga mucho crítico, pero el crítico no afecta a la sanación, también lo digo. Las sanaciones tienen un crítico interno, entonces os da igual que vaya mejorada con críticos. De hecho, son avalorios de crítico, no, ni de daño, tampoco, no es compensa tener con la anticuaria. Este otro avalorio, que da velocidad, es interesante, para que podáis iniciar con la anticuaria y, por ejemplo, poner este bufo, el bufo de evasión, o el bufo de protégeme, antes de que muevan los enemigos, por ejemplo, eso estaría bien. Este otro le mejora la supervivencia para recibir más curaciones a ella misma, y este otro también le mejora la supervivencia para tener incluso más salud. Una cosa que, bueno, no está mal de la anticuaria es que, bueno, sus puntos de salud no están, son bastante buenos. O sea que, bueno, equivaldrían más o menos a una bestal, no está mal del todo de salud, y con esta valorio tendría más punto de salud. Ah, habilidades de acampado que no las he mencionado. La verdad es que esas habilidades de acampado de la anticuaria están bastante, bastante bien. Sobre todo son de utilidad, obviamente, no aumenta ninguna el daño, pero sí que son de utilidad. Por ejemplo, esta es una habilidad que proporciona una provisión al azar. Puede ser comida, una antorcha, una pala, etc. Entonces, no es gran cosa en sí, pero cuesta muy poco tiempo. Cuesta uno, y tenéis tres oportunidades de intentar sacar el avalorio que a lo mejor, bueno, tres oportunidades. Tenéis hasta que se os acabe el tiempo, podéis hacerlo tres veces, ¿de acuerdo? Entonces, quizá si os falta una pala porque hayáis visto que hay una muralla, a lo mejor si lleváis una anticuaria, podéis intentar obtener esa pala. O, por ejemplo, para obtener más dinero, si habéis visto que hay una habitación oculta y habéis gastado o habéis tenido que tirar todas las llaves, con esta habilidad podéis hacer que... podéis intentar que os aparezca una llave nueva para poder abrir, preferiblemente con la anticuaria, pues el baúl de esa habitación oculta. Este otro está muy bien, está genial esta habilidad de acampada, es lo mejorcito que tiene. Descubrir avalorio por un... por dos... escasamente dos horas, o sea, solo dos horas, al usarlo, la anticuaria genera un avalorio. El avalorio generado, la calidad es al azar, pero hay mayor posibilidad, desgraciadamente hay mayor posibilidad, mucha mayor posibilidad de que sea un avalorio de calidad gris, que no es muy práctico, pero puede ser también de calidad naranja. Los avalorios que puede generar son, ya digo, de calidad azul, calidad verde, calidad gris y el máximo nivel es de este tipo de avalorios, de avalorios de muy excepcionales. Nunca, recordad, nunca va a generar un avalorio pues de las cabezas estas o ancestrales, jamás. Tampoco obviamente va a generar avalorios pues que son trofeos, ¿de acuerdo? Solo de las categorías que os he dicho. Pero oye, si os genera un avalorio naranja, aunque no os sirva, al final de la misión lo podéis vender y sacar mucho dinero, lo cual no está nada mal. Yo con genero un avalorio blanco o gris, también se puede vender al final de la misión y sacar un dinerito. Polvos misteriosos es una habilidad muy buena, además es de ayuda al grupo y aumenta las resistencias un montón, a cualquiera que se lo deis. Resistencias a prácticamente todo, morragia, infección, movimiento, mermas, enfermedad. Prácticamente no, todo. Entonces está muy bien. Lo único que no... al stun, por lo que estoy viendo, el aturdimiento no lo aumenta, vale, pues no a todo. Pero a todas estas estadísticas está muy bien, sobre todo frente a voces contra los que a lo mejor queréis no proteger la anticuaria, sino proteger a alguno que sepáis que le vais precisamente a poner protégeme para que no ataque a vuestra anticuaria y los golpes cuando le lleguen a la anticuaria vayan a él. Está muy bien, la verdad. Y esta habilidad con juro peculiar, esta sí afecta a la anticuaria y hace que reciba menos 50% de daños por esfuerzo, es decir, reduce la mitad los daños por esfuerzo recibido durante cuatro combates, que cuesta una hora. Quizá tendría que... si me hubiera dado tiempo, la habría usado en la anterior mazmorra para que no terminara tan zumbada como ahora. Esto está muy bien también, por ejemplo, a lo mejor si queréis llevar una anticuaria a una mazmorra de nivel más alto a lo que a lo mejor le corresponde, de un nivel más o algo así. Porque esto... ya sabéis que si metéis un personaje de menos nivel de la mazmorra va a sufrir más estrés cuando le ataquen. Con esto, eso lo puede compensar y podéis ganar un personaje que proporciona más dinero para hacer esa misión. En fin, la anticuaria. ¿Qué decir de la anticuaria que no he dicho todavía? Bueno, de rasgos, obviamente los rasgos... la verdad es que dan un poco igual, solo procura que no tengan rasgos que os hagan abrir cosas sin permiso, pero por lo demás tampoco rasgos o bueno, rasgos de morir más fácilmente o esas cosas, o de mayor estrés, que tampoco os conviene, ya que si entras tan estrés a lo mejor va a hacer que el resto de personajes también vayan a entrar en estrés. Entonces, bueno, procura que no tengas ese tipo de rasgos, enfermedades, obviamente también preocuparos quizá no tanto por las de ofensivas, porque la anticuaria no es una clase ofensiva, pero sí quizá por las que restan velocidad o por las que son incordio para el grupo, por ejemplo, que consuma más comida o bueno, que tenga menos virtud, etcétera. Eso sí que os podéis preocupar de quitároselas. El resto de cosas, aunque tenga este asesino de impío, el bateador, etcétera, bueno, no está mal tenerla, no os perjudica, pero tampoco es que vaya a ser la gran cosa con la anticuaria, que la verdad no está para hacer daño, sino que está para conseguir más dinero. Y ese es el problema de la anticuaria. El problema de la anticuaria es cuando la lleváis a misiones, vamos, es el problema bajo mi punto de vista. Por ejemplo, tenéis misiones, pues sí, normales de recolectar cosas. Puede estar muy bien para, por ejemplo, tener más espacio en el inventario gracias a la anticuaria. Pero si la lleváis, por ejemplo, a misiones, por ejemplo, como el Darkest Dungeon, ya sabéis que es la pazmorra final, ¿para qué queréis a la anticuaria si en el Darkest Dungeon no hay... bueno, no estoy spoileando nada, pero no hay curios con los que interactuar apenas? ¿Para qué queréis una anticuaria en el Darkest Dungeon? Sobre todo porque contra voces es muy poco efectiva. Contra ningún voces siempre habrá una alternativa mejor contra voces que la anticuaria esté actuando en un boss, que me lo comentasteis. Vi un comentario de un suscriptor que me preguntaba mi opinión sobre la anticuaria y va a decir que el único boss contra el que la anticuaria puede destacar... hombre, no quiero decir que llevando una anticuaria hayáis perdido contra el boss, no es eso, pero vais a tener lo más difícil que hay en cualquier otra clase que de verdad esté pensada pues para un apoyo... un apoyo con habilidades potentes o incluso para hacer daño, por lo menos en un tri... en una... en una... cuando estáis en... ¿cómo se dice? Si estáis en un apuro, pues oye, y necesitáis algo de daño, pues que te lleve una clase que lo haga, ¿no? Pero hay una... hay una... hay un boss que precisamente por... precisamente porque la anticuaria no suele hacer daño y sus habilidades son tan patéticas... pues no tendréis... y pues naturaleza de habilidades no tendréis problema llevar una anticuaria. Me estoy refiriendo a la sirena. A la sirena da igual que nivel, la sirena embaucadora, la sirena no sé qué... da igual el nivel porque la sirena, como bien sabéis, embauca a uno de... a uno de vuestros personajes para que ponerse de su lado y hacer que ataque. Si lleváis una anticuaria y podéis controlar que la embauca la anticuaria bajándole la protección... bueno, además esta otra habilidad se la podéis poner a alguien para que se la suba, pues va a engatusar a la anticuaria y se pondrá a su lado. ¿Pero qué habilidades tiene la anticuaria que de verdad pueden afectar a la partida poniéndose de lado de la sirena? Pues básicamente ninguna. Ningún en absoluto. Bueno, puedo usar polvos cegadores, pero si lleváis trinket no hay ningún problema. Si lleváis un personaje que mejore la precisión, no hay problema. Además solo lo puedo usar con uno, por otro lado, así que bueno, ahí sabéis con cuál. Puedo usar... esto no le sirve de nada, la anticuaria, de usarlo si está con la sirena. Esto hace muy poco daño, esto hace un daño de mierda, básicamente. Esto cura una... esto cura una ñordiga, esto evade un poco más a lo mejor la sirena, pero tampoco va a hacer mucho. Y el protégeme, pues todo lo contrario, si se lo ponéis en la anticuaria podéis pegarle a la anticuaria que le va a dar a la sirena. Entonces... bueno, le va a poner un poco de evasión y protección, pero vamos, tampoco se va a notar tanto. Entonces, la verdad, si lleváis la anticuaria y sobre todo si tenéis algunas habilidades que no habéis subido, por ejemplo, pues yo que sé, el vapor sulcerante no lo habéis subido, o esta polvos cegadores no lo habéis subido, pues la verdad es que es casi ventajoso que la controle la anticuaria siempre y así podéis hacer en el combate, ¿no? Es un poco una táctica... un tanto... ¿cómo diríamos? Una táctica cómica, que más que una lucha épica, parece una lucha de estas... yo que sé, una lucha... no sé, de... locas de estas, pero bueno, está bien. Esa alternativa es pensar un poquito lateralmente, ¿no? Está bien, en ese sentido estaría bien llevarse a la anticuaria. Contra el resto de bosses no merece la pena que os la llevéis porque siempre va a haber... no quiero decir que no con una anticuaria vayáis a perder contra esos bosses, pero siempre va a haber opciones mejores. Y sobre todo cuando ya pasáis a... cuando empecéis a hacer bosses que ya no sean de nivel inicial, que sean ya de dificultad, pues... de dificultad veterana o de dificultad, campeón, elegid otra clase que no sea la anticuaria. Esto no quiere decir que no podáis llevar una anticuaria a misiones normales, bueno, de explorar o de... o de activar cosas que sean de nivel... de estos niveles, de campeón o de veterano. Perfectamente la podéis llevar. Siempre que compenséis su falta de daño llevando otro personaje que lo pueda hacer. Por ejemplo, puede ir con una abominación y eso estaría bien. Además, la abominación no necesita muchas de sus curas. Entonces... ¿cómo va a estar fuera de tu alcance? Dirás que está fuera... que está por debajo de tu alcance. Entonces, bueno, podéis hacer eso perfectamente. Y además, como os he dicho, si lleváis una clase que normalmente es tanque... perdón, no es tanque, y le ponéis esto, pues está muy bien. Es más, podéis llevar una clase que sea tanque, ¿por qué no? Por ejemplo, un cruzado, y ponerle esto y para que tenga más... ya que el cruzado tiene muchas lupos, que tenga también protección y que además cuando taquen a la Anticuaria, pues el golpe se redirige hacia el cruzado. Por otro lado, si tiene esquivado, incluso mejor. Por siquiera le llega al golpe. Mejor que mejor. Yo creo que un poquito más de la Anticuaria, me parece. Destacar en algún sitio, pues menos en la mazmorra oscura, la verdad es que no destaca en ningún lugar. Y esto parece tontería, pero no, la verdad es que podéis llevarlo en cualquier sitio. No hay ningún problema por eso, porque ya digo que la Anticuaria, lo que os interesa es el tipo de misión, no en el lugar donde la llevéis. Quizá, si la queréis... queréis complementar un poco el daño, a lo mejor podéis llevarlo a sitios donde los venenos funcionan un poco mejor. Pero en serio, es que si lo lleváis a la foresta o al laberinto también, que allí los venenos son más difíciles de meter, si la lleváis con otra clase que... la lleváis con otra clase que pueda meter venenos, esta habilidad de... de vapores ulcerantes, como puede meter el debufo que sea más sencillo meter venenos, si tenéis una clase fuerte en esos sitios y queréis que ponga venenos, bueno, la podéis llevar también con la Anticuaria para que os ayude a meterlos. De hecho, si queréis cercioraros de meter venenos, bueno, no tengo ninguno, pero hay algunos avalorios, no suyos, pero hay algunos avalorios que pueden ayudar a meter... a meter debufos este, ¿no? A meter mermas. Este, por ejemplo, bueno, este mete más... Bueno, hay algunos, no son de nivel muy alto la mayoría de ellos, que yo recuerdo, ni ninguno. Ah, otra cosa que podéis hacer con la Anticuaria es jugar con los avalorios, porque al final que aborda un poco igual el avalorio que llevéis con la Anticuaria, por lo menos si no es a nivel muy alto. Podéis llevar la Linterna del Ancestrus, un avalorio bastante bueno para sorprender al... al... a los enemigos y esto, pues, con la Anticuaria, pues, os ayuda bastante llevar esto, ya que no le afecta sus capacidades ofensivas, porque no tiene ninguna, bueno, entonces, tampoco os da igual que no llevéis un avalorio de hacer daño. Lleváis este y ya está. Otro avalorio que podéis llevar así, más táctico, pues, aparte de ese, por ejemplo, este también, el mapa del Ancestru, por ejemplo, si no tenéis a ninguna clase en el equipo o si queréis llevar la Anticuaria en lugar de una clase que desactive Trampas, con esto desactivaría Trampas en la Anticuaria también. ¿Veis que tiene un 120? Eh... que es equivalente a... bueno, no es equivalente, pero se queda cerca de ese. Desactivaría Trampas también y haría mejor Scout, cosa que está bien con la Anticuaria porque, bueno, queréis encontrar la mayor cantidad de Curios posibles, habitaciones ocultas para abrir con ella y sacar más botín. ¿Qué más cosas a lo mejor podéis llevar? Pues, por ejemplo, trinkets que no tengan impacto de daño, pero que sí, a lo mejor, sí tengan impacto pasivamente. Por ejemplo, ¿dónde está? Al... ordenar por nivel, ¿no? A ver, quitar todos los avalorios, ordenar por rareza. Por ejemplo, este. Para, al final de la madmorra, aumentarla... si queréis aumentarle más la experiencia a uno de vuestros personajes, lleváis a la Anticuaria con este avalorio y se lo ponéis a quien queráis. También podéis llevar, por ejemplo, este. Un avalorio de mejorar las posibilidades de virtud, hay alguno que otro más también. Por si acaso está entrada en estrés la Anticuaria, mejorar sus posibilidades de que entre en un Powerful o en un... o en un Star Wars o, bueno, valientes, poderosos, que eso sí que está muy bien, porque muchas de esas, cuando entráis en esos estados positivos, pues ya sabéis que curáis pasivamente de vez en cuando en algún turno, o curáis estrés también pasivamente, y mejoráis mucho vuestras estadísticas. Incluso puede que hasta matéis a algún enemigo dulce o la golpe con un crítico. No, no creo. Bueno, sí, quién sabe. Si es flojo, puede ser. El caso es que la Anticuaria ofensivamente es una ñordiga, pero tácticamente es una clase que para obtener dinero, que para ser sinceros, yo tenía muchos problemas de dinero hasta que... no lo estaba haciendo mal, pero vamos, iba semana a semana con el dinero. Una semana me quedaba pobre, ganaba y lo que ganaba la siguiente semana, luego volví a invertir. Entonces, gracias a la Anticuaria, ahora estoy teniendo bastante, estoy pudiendo estar más desahogado de dinero. Porque de vez en cuando, si veo que estoy un poquito escasillo de dinero, pues hago una incursión con... aunque sea me pillo... yo que sé, me puedo pillar cuatro Anticuarias. Aquí tengo tres, pero me pillo cuatro Anticuarias a nivel bajo, yo que sé, y me... y con la habilidad esta de descubrir a valorio... fijaos, estas las tienen. Por ejemplo, si encontrar una cuarta Anticuaria, bueno, sí, una cuarta Anticuaria, que fuera a nivel bajo, por ejemplo, podría entrar en una mazmorra, que tuviera fuera larga, por ejemplo, y aunque no hiciera la mazmorra, pues llegaba a la primera habitación, acampaba, luego iba a la otra habitación, acampaba, siempre usaba descubría valorio, descubría valorio, y si pudiera salir vivo, por lo menos con una, tendría... tendría ocho valorios que me han salido, que los puedo vender y ya me compensa. Hago pasar una semana y gano un dinerito. Bueno, no está mal. No es una cosa... pero bueno, si queréis hacer pasar una semana rápido, porque... por lo que sea, queréis hacer pasar una semana, no sé muy bien, supongo que por... por continuar con vuestros personajes favoritos antes, pues es una táctica que podéis hacer para lo más rápido que se pueda, y con el mayor provecho que se pueda hacer, pasar una semana. Simplemente eso. Y poco más, yo creo con la Anticuaria, no tiene... es una clase... iba a decir, no tiene más misterio, pero la verdad es que es una clase compleja, en el sentido de que al no ser una clase de daño, hay clases que son muy destroyer, por ejemplo, el cruzado hace mucho daño con los críticos, la Helion, hay clases que hacen daño en el tiempo y son más tácticas, como por ejemplo, sabéis, la Médico de la Plaga, que es mi clase favorita, o el... o el Maestro Canino, que también es muy táctico de las guardias, saber cuándo estunear, etcétera. La Anticuaria, al no poder estunear, ni anular a un enemigo, ni... solamente con... bajándole la precisión, y para eso tenéis que meter esta habilidad primero, etcétera. Pues es una clase que, si no se sabe usar bien, podéis tener problemas en los combates, pero una vez que la aprendáis a usar, pues ganáis mucho dinero, y no tenéis por qué tener más problemas. Pues de... los normales. En un combate, si compensáis un poco daño con otra clase que haga mucho daño, por ejemplo, un cruzado, etcétera. Eso es lo bueno que, a diferencia de la abominación, puede ir con todas las clases. Y llevad un sanador de verdad, porque la Anticuaria no... no... sanar no puede sanar. Eso os lo garantizo. Y poquito más. Nos vemos en la próxima nada que es daño, ¿no? De otros vídeos del canal. Espero que os haya gustado, pues... la guía de la Anticuaria. Y... bueno, los likes siempre se agradecen. Cualquier pregunta, siempre los comentarios, pues la trato de responder. Y... bueno, la Anticuaria. Supongo que habrá alguien que la tenga de main y que sea su clase favorita, pero... no sé por qué lo dudo. Hombre, tiene sus cosas chulas. La estética y tal. No parece tan vieja como parece ser. No... no sé. Cuando la he visto en estrés, es un poco más joven. Lo que pasa es que con el... con la pasmina esta rara, parece que... no sé. Pero bueno, está... la verdad es que el diseño está curioso. Está bien. Bueno, poquito más. Nos vemos en la... creo que no se ha olvidado nada, ¿no? He comentado ya dos trinkets, avalorios... ya sabéis, más dinero pero en las... por defecto. Eh... recordad de abrir siempre todo con la Anticuaria. Siempre. Abrirlo todo. Aunque os quedéis sin... sin cosas para activar. Que no deberíais. Pero bueno, si os quedéis sin cosas sin activar, a las malas usad una Anticuaria para abrirlo. Porque si... lo consigue abrir, eh... os va a entrar también con una reliquia. Si no lo consigue abrir, obviamente os puede entrar un veneno. Y si está con poca salud, no. Pero si... si lo consigue abrir y os entra... además del dinero que os entre o lo que os salga, herencia o lo que sea, os pueden salir reliquias. Que eso, de verdad, al final se nota mucho todo el dinero que puede proporcionar. Poco más. Nos vemos en la próxima Ataques Daño u otros vídeos del canal. Y nada. Que disfrutéis del juego. Chao.